Música Con una luz llegaste a mi ser para alumbrarme mi oscuridad Cuando muriendo estaba de amor, tú me trajiste la felicidad No niego que cuando me das tu amor, siento que más late mi corazón Ya aquí te quiero, te adoro mi amor, por eso te entrego mi corazón No niego que cuando me das tu amor, siento que más late mi corazón Ya aquí te quiero, te adoro mi amor, por eso te entrego mi corazón Música Sé que el tiempo mi rostro acabará, pero mi corazón no cambiará Sé que con cabello blanco estaré, pero yo nunca te abandonaré Ya aquí te prometo un sincero amor, tú eres la causa de una gran razón Ya aquí te quiero, te adoro mi amor, por eso te entrego mi corazón No niego que cuando me das tu amor, siento que más late mi corazón Ya aquí te quiero, te adoro mi amor, por eso te entrego mi corazón Música Tus bellos ojos y labios de miel, siento que nunca me abandonarán Porque cuando estás juntita en mi piel, te amo mi vida, me dices también Tus bellos ojos y labios de miel, siento que nunca me abandonarán Porque cuando estás juntita en mi piel, te amo mi vida, me dices también Tus bellos ojos y labios de miel, siento que nunca me abandonarán Porque cuando estás juntita en mi piel, te amo mi vida, me dices también Tus bellos ojos y labios de miel, siento que nunca me abandonarán Porque cuando estás juntita en mi piel, te amo mi vida, me dices también Música Música Música